Yo celebro y agradezco el compromiso de los compañeros de la Comisión que llevamos a buen puerto un ejercicio genuino de diálogo, de construcción, pero sobre todo de concretar acuerdos que hoy nos llevan, esperaría a una votación unánime, de una reforma de Estado que era tan urgente y necesaria desde hace tanto tiempo que la consecuencia práctica de esa necesidad implicó que todo el mundo se empezó a aceptar de la ley de contratación administrativa, todo el mundo encontró los portillos y generaba los portillos, incluyendo reformas que esta Asamblea Legislativa aprobaba para darle facilidades a diferentes instancias, en algunos casos para bien, en algunos otros casos para mal, pero lo cierto es que la regla general estaba brincándose y eso era muy grave, o es muy grave. Y me parece que ese es el primer paso fundamental, lo primero que hay que destacar de esta ley es que está incluyendo a todo el mundo en la ley general, nadie se puede salir, nadie va a tener un régimen aparte, no va a existir otro procedimiento, habrá un único procedimiento de contratación y que obviamente reconoce particularidades, esas particularidades que no solo están también construidas en discusiones de otros proyectos de ley, en marcos de tratados de libre comercio, que están también en condiciones particulares, que la ley reconoce, pero que además pretende simplificar y que pretende apegarle a los principios de transparencia y de razonabilidad. Ningún diputado que esté en este proceso y que estoy seguro lo votaremos de forma unánime, está pensando en que esto va a ser más largo el proceso de contratación, todo lo contrario, estamos apoyando esta iniciativa para que se interprete en el futuro como una simplificación total y rápida del procedimiento y que tampoco implique que existan portillos para obviar la ley general. En esa construcción nosotros hemos aportado y logramos en esa discusión, en esos acuerdos que tenemos los diputados y diputadas que estuvimos al tanto de este proyecto en arreglar un problema que yo los cansaba aquí a ustedes de contarles las contrataciones directas entre entes públicos, o por lo menos pretendo, y se pretendió y ahí está, que podamos mejorar y controlar de una manera más eficiente este tipo de contrataciones. La lógica de la contratación entre entes públicos tiene un fundamento, que es ahorro para el Estado. Si hay una empresa o una institución que pueda hacer un, o brindar un servicio o un producto de una manera más eficiente y más barata para el Estado, lo lógico es que se haga ese convenio. El problema es que en esa figura se abusó muchísimo y hay una serie de barbaridades que ha implicado no sé cuántos millones de dólares que han festinado en un abuso de la figura del actual artículo 2 y que además ha ocasionado que se brinque el reglamento. Bueno, esta ley, ya ahora en el artículo 3, hace una regulación de esa excepción, eleva la participación sustantiva y la idoneidad de esa empresa y la eleva al 70%. Hoy en el reglamento está en 50, esto lo eleva al 70 y entonces ya no van a ver los inventos de más o menos la sede de la Amazonas allá en Heredia, en el Centro de Convenciones y ya no vamos a ver empresas públicas tratando de meterse en negocios que no son su giro, que no están en su competencia y que no es realmente su participación sustantiva. No tienen, no existe. Por ejemplo, también en el tema de tobilleras, para que estemos claros, a menos que me puedan comprobar que había experiencia en ese tema, lo cual no existe. Es decir, aquí estamos haciendo una actualización en términos de no prohibir ciertamente lo que se había planteado por este servidor en el expediente 21.014, prohibir la figura, sino regularla de una manera más estricta con toda la experiencia que existe, no porque la ha inventado este diputado, porque los diputados lo creyeron en la comisión, es porque, y gracias además agradezco el acompañamiento que ha tenido la Contraloría, después de tantos procesos podemos entender cuáles eran o cuáles son los argumentos o las reglas generales que deben mejorar en este aspecto. De manera que me siento muy satisfecho en que eso se haya logrado de una manera eficiente y que permita que, digamos, evitemos abusos en este nuevo artículo 3 de excepciones. Obviamente hay que decir que las excepciones antes eran bastante más que las que quedan ahora, esa reducción también va a implicar el cumplimiento de ese principio de la generalidad y de no salirse de la regla general y también además nos va a permitir que esta ley sea realmente más sencilla de aplicar. En la otra cosa que aportamos y que también teníamos un proyecto de ley y que fue archivado, no entendí la razón por qué, pero bueno, se logra que haya un mejor tratamiento en el tema de los empréstitos internacionales y el control que se tiene sobre la ejecución de los recursos. De manera que ahora tendremos reglas más claras para la ejecución de esos empréstitos y va a permitir que de forma ágil se cumpla con la fiscalización, con la transparencia y con el cuido de los recursos públicos. Y otro tema que también fue producto de una discusión amplia, pero sobre todo de un tema de concientización, es que las subcontrataciones de empresas para obra pública principalmente, ahora va a implicar que tienen que aportar los contratos. Porque ciertamente ahí en el mercado hay una serie de abusos de algunas empresas que han ocasionado, que han ocultado las subcontrataciones y entonces van, cobran la factura y retienen los pagos, porque tienen condiciones muy particulares de pago, muy distintas que hoy no se pueden conocer o no son públicas, porque no se incluyen en el expediente. De manera que cuando estos contratos se incluyan en el expediente de la contratación, podremos verdaderamente ir a revisar si alguien está abusando de su poder de mercado y vea quién está hablando de esto. Es decir, vea quién está hablando de esto. Porque lo que es importante aquí es que las reglas estén parejas y que además el mercado, si alguien pretende venderle al Estado para construir una carretera o un puente, sea el idóneo. No que tenga tres carretillos y una pala y todo lo demás lo alquile. Ese es el punto, porque aquí lo que busca esta ley es eficiencia y busca al mejor, diría que al más barato, pero tampoco que venda cochinadas. Es aquí donde uno tiene que entender que le urgía a Costa Rica una modernización de su regulación en cuanto a las compras públicas, que está por demás decir que es bastante plata, pero que además implique la transparencia de poder tutelar por parte de la Asamblea Legislativa, por parte de la Contraloría General de la República, por parte de cualquier persona, que realmente estemos ante un ejercicio de escoger al mejor, en el mejor precio y la mejor calidad de una manera ágil. Realmente muy satisfecho con el trabajo realizado por los compañeros y compañeras, por los aportes de los distintos compañeros fuera de la Comisión y realmente me place que podamos avanzar en un proyecto de índole sustantivo. Esto es un proyecto de verdad, esto no es un chayote y esto va a implicar un cambio y un ahorro importante para Costa Rica. Celebro la aprobación de este proyecto de ley y nuevamente agradezco a los diputados y diputadas por el esfuerzo.